En cabina, somos Luis Linda Mexicana, te traigo mi canción Linda Mexicana, te traigo esta canción Si bailas domingo, te doy mi corazón El otro domingo, te llevo a Veracruz Este es un tema clásico La música, el Perú de mis amores Mi manillo de oro, de tu mano pondré Como una prueba de mi gran amor Y una tabañita, mi amor te compraré Será tu palacio, reina de mi amor Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por tu ventana La música del Perú de mis amores La música de los barros en el cielo Linda Mexicana, te traigo esta canción Si bailas domingo, te doy mi corazón El otro domingo, te llevo a Veracruz Pero en Acapulco, me entregarás tu amor La música, la música La música del Perú de mis amores De mi gran amor, de mi amor Y una cabañita, mi amor te compraré Será tu palacio, reina de mi amor Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por tu ventana La música de los barros en el cielo Bailemos esta cumbia colombiana En Camino, somos Mix El primero La música de los barros en el cielo La música de los barros en el cielo La música de los barros en el cielo Gracias.